Acerca de mil españoles. Evidentemente, pues esto es vomitivo lo que estamos viendo, pero es una consecuencia de las cesiones de manera constante de los partidos que en un momento dado podían haber tomado decisiones contundentes contra estos testaferros del terrorismo que están en el Congreso de los Diputados y que alguno nos repugna. Evidentemente, vamos a... Pero es la realidad, es la realidad. Y hay que tener muy en cuenta eso de que estoy diciendo, es decir, Convergencia y Unión ya no es el socio y el Partido Socialista quiere como socio a Esquerra Republicana de Cataluña en las próximas elecciones en Cataluña. Y también lo que quieren es a Bildu, lo están blanqueando en vez del PNV. Es la misma dinámica. César.